Se podría decir que hay una nueva esperanza en el caso de Esmeralda Rich, señores, porque hay una nueva fiscal que se ha introducido en este caso y en las primeras horas que se introdujo en el caso fue inmediatamente a la Altagracia, específicamente al paraje en donde vivía Esmeralda, hacer una investigación. Estamos hablando de la fiscal Olga Dina Llaverías, pero yo tengo mis reservas con ella porque en el pasado ella no ha demostrado ser tan eficiente, pero empezó trabajando, empezó por el primer pie. Vamos a ver cuáles fueron las nuevas pistas que arrojó la investigación o la nueva investigación que está llevando a cabo esta fiscal y si al final se logrará justicia con esta, si esta hará un buen trabajo. Me gustaría que te quedes hasta el final del video para que respondas a la pregunta de esta semana. Mi nombre es John Levy, esto es John Levy Presenta. Adelante. Miren, a primera hora de este viernes, primero gracias por suscribirte, por compartir y dar like a este contenido. A las primeras horas del viernes pasado y durante todo este fin de semana, la fiscal que mencioné, la fiscal Olga Dina Llaverías, ha estado trabajando en el caso de Esmeralda. Se trasladó a ese paraje, fue con un equipo y las pesquisas que han hecho han arrojado nuevos elementos que podrían ayudar a que este caso avanzara. Pero antes de todo, yo quiero enviarle un mensaje a la fiscal Olga y es que, aunque yo tengo mis reservas con ella, porque los que estamos en estos medios de comunicación, en estos medios informativos, pues aprendemos a conocer a la gente porque manejamos tanta información y manejamos tantos casos que los fiscales en República Dominicana y la política es una, se repiten y se repiten y se repiten los actores. Y es que, ella fue la que llevó el caso de Carla Maciel, no sé si ustedes recuerdan el caso de Carla Maciel, que fue la jovencita de 11 años que lamentablemente perdió la vida. Hay gente procesada hasta 30 años por este delito, pero la autora material del hecho no está sometida a la acción de la justicia. Y fue por un desatino de esta fiscal, de esta fiscal, que esa mujer ahora mismo no está en la cárcel y que todavía 5 años después se esté peleando para que esta sí caiga presa, señores. La autora material básicamente de ese delito. Y también esta fiscal, Olga Dina, ya verías, fue la que actuó en el caso de Junior. ¿Recuerdan un Junior, el abogado, que perdió la vida porque el exdirector de la onza hubo un problema ahí y lo mandó a eliminar? Bueno, Olga fue la que también actuó en este caso. Y la parte acusadora, la parte que estaba defendiendo la causa de Junior, dijo que esta fiscal no fue muy eficiente y que todo lo contrario, ella estaba actuando como si fuera la defensora de los acusados y que por culpa de ella, de una manera u otra, muchos de los mismos lograron uno, Argenis y C del país, y el director de la onza. Hoy día, si no me equivoco, está libre, está mucho implicado de estar libre. Así que ojalá, Olga, ojalá y que en este caso se haga un trabajo diferente y que en este caso usted se case con la gloria y se haga justicia. Pero las informaciones que tengo es que por lo menos en este caso empezó con el buen pie. ¿Y qué fue lo que hizo específicamente? Esta visitó la Altagracia, como dije el viernes, junto con la fiscal de la provincia, Rocío García, y encontraron nuevas evidencias que apuntan al abuso y lo que cometió el profesor John Kelly. Entre ellos se encontraron una toalla amarilla con rojo que tenía la sangre de Esmeralda, lamentablemente, un pantalón de mujer marrón, una blusa azul oscura y también encontraron pastillas que se utilizan para, pastillas para que las mujeres pierdan, ustedes saben, los bebés, de la marca Amarfield, aproximadamente es la información que tengo. Esas son nuevas evidencias que han colectado las fiscales en este caso. Y miren qué pasa. Otro fragmento nuevo en el caso es que Frank Eligio Paniagua Piliere, que fue el comprador del vehículo que le vendió la esposa de John Kelly, que lleva por nombre Jenny Berenice Espinal Rijo, esta recibió 500 mil pesos en un cheque y 300 mil depositados en una cuenta de banco. Según las informaciones, cuando éste recibe el vehículo por parte de la esposa de John Kelly, el vehículo está limpio, señores. Incluso él decía que olía a detergente, a un detergente muy fuerte. O sea, los que han visto o películas o saben limpiar, saben que productos como el amoníaco limpian huellas, señores. Quitan manchas. Y recordemos que en ese vehículo principalmente es que se produce el hecho de que este señor ultraja a Esmeralda, que John Kelly ultraja a Esmeralda. Y esta mujer con tan poco corazón, su esposa Jenny Berenice Espinal Rijo, que tengo la información, en este momento está detenida y debe ser procesada por cómplice, no tiene corazón ni en vista de que sucede esto. Trata de limpiar la escena del crimen, señores. Y trata, no lo limpió. Eso está triplemente mal. Pero está mal también porque el Ministerio Público desde el principio, desde el principio debió hacer un buen levantamiento y no permitir que esta persona se quedara con el vehículo. Porque eso es lo que venimos denunciando desde el principio. ¿Por qué es que se han manejado tan mal en este caso? ¿Por qué es que se han dejado tantos cabos sueltos? ¿Por qué llama poderosamente la atención que este vehículo se haya quedado la esposa de John Kelly con él? Y esta, como una hija de los dos cachos de ahí abajo, en vez de solidarizarse con una niña que acaba de perder la vida, pues no. No. Esta cubre las pruebas para que el Ministerio Público no pueda utilizar este vehículo como prueba valga la redundancia en el juicio de John Kelly. Este señor, Frank, el hijo Paniagua Pilié, hizo lo correcto. Hizo lo correcto al llevar el vehículo porque él responsablemente fue al Ministerio Público y devolvió el vehículo. Y lógicamente está pidiendo que le devuelvan su dinero porque él pagó unos 800 mil. Dio, como ya mencioné, un cheque por valor de 500 mil y luego hizo un depósito de 300 mil pesos. Pero él de manera responsable dijo y eso se puede utilizar y esperamos que se utilice en corte en contra de esta señora que lo recibió limpio, señores. Limpio. La esposa tratando de tapar las pruebas que hay en contra de su esposo. Eso es por esa parte. Y una cosa que llama poderosamente la atención es las nuevas pruebas que se encontraron y otra que yo siempre me he cuestionado. Miren, a lo largo de todo este video que yo he hecho ya para finalizar y leer los mensajes, los textos de la semana de ayer, del video de ayer de ustedes los suscriptores, pero hay algo con lo que a mí me gustaría cerrar este video y que quiero que usted piense en eso. ¿Cuál fue la prisa de los padres de Esmeralda en sepultarla? ¿Por qué tan rápido? ¿Y por qué prepararla en el mismo sitio, en la misma funeraria, en donde John Kelly tiene familiares, que le pertenece a familiares de John Kelly? Eso usted no se lo encuentra raro. A mí me gustaría que usted me respondiera en comentarios. Si usted no se encuentra raro que ni siquiera los padres antes de enterrarla ni siquiera leyeron el reporte del Inasif. ¿Por qué un padre que ve lo que le sucede a una hija de la manera que le sucedió, por lo menos lee primero el reporte del Inasif y luego procede? Porque hasta donde yo tengo entendido a los fallecidos los preparan y pueden durar hasta 10 días sin ser enterrados. Mi abuelo duró mucho tiempo, creo que fueron unos cuantos días, no recuerdo específicamente porque hace muchos años de eso. Pero yo recuerdo que no le entraron inmediatamente porque yo tenía tíos que venían de fuera y estaban esperando que ellos fueran para darle el último adiós. Entonces yo no entiendo por qué los padres se apresuraron tanto. Estas personas tienen una actitud tan rara en este caso. Tan rara en este caso que si se hiciera justicia ellos tendrían que dar muchas explicaciones también. Pero me gustaría que tú en los comentarios me dejes saber si no es algo sumamente raro que los padres hayan tomado esta decisión tan drástica de enterrar Esmeralda mucho antes de tiempo. Pero te voy a leer en comentarios. Al mismo tiempo vamos a leer los textos de la semana pasada de ayer, del día de ayer y este es un comentario que me dejó Medivaker en el caso del capo que mató que le quitó la vida a la pareja en la huayiga. Él dice el dominicano de antes el dominicano de antes somos trabajadores pero el de ahora son muy pocos que le gusta trabajar limpiamente y estudiar. Ahora el mensaje es haga su diligencia no importa cómo se gane el dinero pero vean el resultado. Es así Medivaker yo creo que verdaderamente se le ha perdido el amor al trabajo honesto y buscarse las cosas por la derecha como debe ser. Otro mensaje es sobre el video que subí sobre los nuevos datos que se ofrecen sobre el fallecimiento de Esmeralda Claudia Vinay Osorio dice muy cierto todo lo que dijo lo felicito yo pienso igual que usted los padres son culpables igual que el profesor yo también pienso así Claudia de verdad que sí y en otro tercer mensaje en un video que hicimos sobre Yadira sobre las posibilidades que Yadira tiene para ganar Pavi Copter dice Yadira tiene posibilidades de avanzar en la política vernácula que gran término vernácula dominicana pues nada ahí tuvieron los tres mensajes que elegimos para que de la respuesta que pusimos a los videos así que te invito a que respondas a la pregunta de este video y hay la posibilidad de que tú salgas en el próximo video sin nada más que agregar mi nombre es John Levy analista político y comunicador nos vemos en la próxima un abrazo grande y hasta pronto recuerda suscribirte a dar like y compartir te lo agradezco mucho chao chau 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 ¡Suscríbete!